¿Cómo se registró un accidente de tránsito? Y al ingresar en el sector, no se sabe bien si fue para dirigirse a la ruta nacional número 9 o bien ingresar a la ruta número 66, por causa que se tratan de establecer, perdió el control, volcó, dio varias vueltas este vehículo y quedó en la posición que ustedes estaban observando. Cuatro personas son las que estaban dentro de este vehículo. Una fue trasladada al hospital Pablo Soria para una mejor atención, aunque de acuerdo a las informaciones no sufrió daños físicos importantes. Las otras tres están declarando en este momento en lo que es la dependencia de la seccional 32 del barrio Coronel Arias. Una situación muy particular porque si bien ustedes ven en esta posición que tiene el automóvil, a la altura de un monolito que está sobre el costado de esta difurcación que lleva hacia la ruta nacional número 66, ahí se habría registrado la mala maniobra que provocó que comenzara a volcar este automóvil y quedara en la posición que está. Por suerte, de acuerdo a lo que nos decían, todos los ocupantes tenían cinturón de seguridad, lo que hizo que solamente sufrieran algún tipo de lesión y la cosa no pasara a mayor. Gracias. 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 Gracias.